Apertura de estaciones de servicio de la firma Shell han provocado caos vial en diversos puntos de la capital poblana y zona limítrofe, no solo por tratarse de un corporativo distinto al de Pemex, sino también por los bajos precios que ofrece. El viernes pasado, la apertura de su primera sucursal en el periférico ecológico número 3503, la firma anglo-holandesa, provocó largas filas de automovilistas entusiasmados por conocer las ventajas de los aditivos que incorporan los combustibles que comercializan. Aunque esta compra la realiza a Pemex, ofrece precios más accesibles, 17.56 pesos por litro de gasolina regular y 18.66 pesos la tipo premium, que le permitió posicionarse en el mercado compitiendo con Pemex. Este lunes no fue la excepción, y al abrir su segunda estación en la avenida 15 de mayo 3505, también provocaron largas filas de automovilistas, principalmente de taxistas quienes cedieron cita al corte inaugural de las nuevas instalaciones en Villa San Alejandro. Debido al aglomeramiento vehicular, algunos ciudadanos imaginaron que las gasolineras estaban despachando litros gratis, sin embargo, se comercializaba con los mismos precios que en la primera sucursal. Para plataformas digitales, Sandra Domínguez. Gracias. 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 Gracias.